Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estoy decidido A llevarte bonita Llevarte conmigo Es que quiero verte Te siste a mi lado Todos los días Un punto de capricho Que tú me pidas Vas a ser mi consentida Es que quiero verte Dormir a mi lado Mira que estoy de ti En el condenado Dice la gente Cuando me miran Al lado tuyo Mi bonita 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 es la manera En que me miras Inocente Una mirada Sin mentiras Pura como el agua Que toca en mis manos Dulce y transparente Sabes que te amo Hermosa Hermosa Dime que si Vente conmigo La verdad Ya me cansé De ser tu amigo Yo quiero besarte Despacio En tu cuello Y si soy tu amigo No podría hacerlo Es que quiero verte Te siste a mi lado Todos los días Cumplirte el capricho Que tú me pidas Vas a ser mi consentida Es que quiero verte Dormir a tu lado Mira que estoy de ti En el condenado Dice la gente Cuando me miran Al lado tuyo Mi bonita Ahí para mi compadito Robando Las anjuanas Saludos Puro santegracia Ahora seguimos A continuamos A seguir adelante Con más y más Melodies para todos ustedes La música El conjunto platino Avanzamos con esta Siguiente selección Para todos ustedes Y saludando por ahí Para las chicas Del bachillerato Por ahí En santegracia Saludos a las cocineras Continuamos con esto Que dice De la pelona ¡Ay, chérere, mijo! ¡Oye! ¡Ay, chérere, mijo! ¡Ay, chérere, mijo! ¡Ay, chérere, mijo! ¡Ay, chérere! aza ¡Gracias! 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 Ok, vamos a un corte, regresamos